¿Quién ganaría en una pelea? ¿Hawkeye o Green Arrow? Una épica pelea entre los dos grandes arqueros de los cómics. Ambos tienen habilidades parecidas, por no decir iguales, por lo que este es uno de los enfrentamientos más parejos. Flecha Verde y Ojo de Halcón están igualados en todos los aspectos, por lo que veremos que otros puntos a favor presentan además de la habilidad con las flechas. Green Arrow es un excelente acróbata y atleta. Domina a la perfección varias técnicas de combate mano a mano. Tiene conocimiento en habilidades de supervivencia. Además posee una gran inteligencia que le permite crear con los elementos de su alrededor flechas multipropósito. En experiencia Oliver ha tenido más protagonismo que su rival, pero en los últimos años ha quedado un poco en el olvido. Hawkeye tiene habilidad en múltiples técnicas de combate. Además es bastante ágil, sigiloso y es escurridizo gracias a su entrenamiento en SHIELD. Además de tener una excelente puntería con el arco, puede lanzar cuchillos, lanzas y cualquier tipo de armas arrojadizas con la misma precisión, por lo que prácticamente cualquier cosa en sus manos es un arma. Además es un buen líder, incluso liderado a los Vengadores. Como pueden ver, un combate entre ambos sería muy parejo. Los dos tienen argumentos para llevarse este versus, ya que incluso comparten las mismas debilidades. Al ser humano sin superpoderes, se encuentran limitados. Honestamente, no le veo ventaja a ninguno. Tanto Oliver como Clint tienen las mismas probabilidades de hacerse con la victoria. Por eso, esto podría ser un empate. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Quién crees que tenga más probabilidades de ganar? ¡Bye!